Continúan las actividades del Festival Internacional Cervantino, demanda intensa para este fin de semana y para conocer las recomendaciones nos enlazamos con mi compañera Melisa Esquibias. Melisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Saludos a todos los auditores de Zona Franca, gracias por el espacio. Muy bien, hoy tenemos un nutrido programa de actividades en el último día del Festival Internacional Cervantino. Hay actividades para chicos y grandes, para cinefilos, para amantes del teatro y amantes de la música. Comenzamos con la obra de teatro, Artway, de la compañía estadounidense Acrófobos. Esta obra es principalmente dirigida para un público infantil, debido a la magnitud de la escenografía y la utilería que se usa en la obra. Se presentará en el auditorio del Estado. Es un espectáculo, más que una obra de teatro, es un espectáculo, en el cual el elemento principal es el aire. Los actores principales que Cristina Gelson y Seth Bloom juegan en el escenario, a través del viento, inflando objetos e impulsando objetos que cambian de forma. Hay muchas tonalidades de colores y de formas que pueden parecer alguna pintura del surrealista Joan Miró. Este espectáculo se presentará el día de hoy, a las ocho de la noche, en el auditorio del Estado, y el día de mañana, a la misma hora y en el mismo lugar. Si no tienen la oportunidad de asistir el día de hoy, pueden hacerlo el día de mañana. Asimismo, se presentará la compañía Margui en el Teatro Cervantes. Esta obra es muy interesante, muy arriesgada. Es una conjugación entre la cultura india y la cultura española. Esta obra se titula Quijote-Hatali. Es una sinergia entre la obra original de Miguel de Cervantes, de Quijote, que es completamente interpretada por actores hindúes. Se mezcla también este idioma de la India con la música de la India. Los personajes del Quijote empatan con los héroes de la cultura aramayana, una cultura tradicional en el estado de Kerala, al sur de la India. Es una muestra de cómo las barreras culturales en el arte no importan, se pueden sobrepasar muy fácilmente. Y es una manera también muy diferente de conocer la historia del Quijote, Javier. Muy interesante. Estamos viendo alguna señal. ¿Quiénes? Vaya montaje. También el día de hoy, a las 8 de la noche, se presentará en las Catecumbas del Mesón de San Antonio, un foro muy peculiar por lo sombrío de su arquitectura. La obra de Auxilo de Mariposas. Esta obra es completamente dirigida e interpretada por guanajuatenses. La dramaturgia está a cargo de Alejandro Román, quien se hizo acreedor al Premio Nacional de Dramaturgia, Fernando Sánchez Mayanza, en 2009, con este texto. Este es el estilo del teatro documental, Javier, parte de algunas notas periodísticas y las lleva de manera impecable a la ficción. Esta obra estuvo becada por el Fonca y en 2017 participó en la muestra nacional de teatro, por lo cual ha estado de gira por diferentes estados de la República. Y cuento una historia muy interesante de dos chicas, Denise y Vanessa. Denise es una argentina que llega a México y se ve obligada a trabajar en un debut dance. Y Vanessa es una chica mexicana que trabaja como edecán. Entre flashbacks, las historias de estas dos mujeres se van entrelazando y comparten en escena las experiencias y las decisiones que las llevaron a padecer lo que padecieron en el medio en el cual se involucraron. Están inmersos en el mundo de tráfico de drogas, de tráfico de órganos, de constitución, de trata de blancas. Es una triste realidad que vivimos en el país, reflejada en el escenario, Javier. Correcto. Sí, importante sobre todo que sea una compañía guanajuatense, ¿no? ¿Perdón? Sí, importante que también sea una compañía guanajuatense. Así es, así es. En este festival hemos tenido una grata participación de artistas guanajuatenses que se han llevado excelentes críticas por parte del público y de los críticos principales que participan en el Festival Cervantino que vienen de otros lugares. Entonces, esta situación hay que estar prestando estos espacios para el talento local y que logren obtener un grato reconocimiento por parte de personas que vienen a ver esos espectáculos de afuera. Que estén al nivel de la calidad que implica el Festival Cervantino, pues eso es muy grato. Habla también de un trabajo interno que estamos haciendo en el Estado. Qué bueno. Así es, Javier. Y bueno, quiero hacer una mención especial para aquellos que tengan una tarde libre. El Día de León es el penúltimo día de actividades del Festival Internacional Cervantino. Ok. Se presentará en la Plaza Fundadores, completamente de forma gratuita. La banda San Pascual y Torre, esta banda viene a celebrar aquí a Guanajuato y al Cervantino 20 años de trayectoria. La noche de ayer estuvieron en el foro del trasnoche con una sesión un poco más acústica. El concierto de hoy va dirigido más a los jóvenes, con un ambiente más alegre, más abierto. Si pueden darse una vuelta por ahí para conocer un poco más la propuesta del rock nacional. Excelente. Sí, ya, buena banda. Buena banda y vieja conocida de León. Bien, con esto concluimos el día de hoy. Mañana si vienen muchísimas más actividades, recomiendo al público estar al pendiente de la programación y aprovechar estos últimos tres días del Festival Internacional Cervantino de espectáculos que nos llegan una vez al año. Excelente. Melisa, ya la recta final de aquí al domingo, el último, el último de Ciron. Ánimo. Sí, Javier, recomiendo ampliamente asistir a la fiesta de clausura del Festival Internacional Cervantino. Será un homenaje al pintor y don cálido Saturnino Arrán. La inauguración, como sabemos, estuvo a cargo del país invitado de honor. Le toque saber a este invitado de honor. Será un espectáculo visual y musical y magnífico de donde participarán bailarines de la compañía de Aguascalientes con proyecciones tamaño 30 por 20 de tiguras y paisajes de Saturnino Arrán. Excelente. Muy bien, Melisa, pues estamos atentos a tus publicaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier, por el espacio. Tenemos pendientes del Cervantino. Ahí está, Melisa Esquivias con el resumen de la actividad cultural en este Festival Internacional Cervantino. Llega ya a su recta final, es tu último fin de semana. Disfrútenlo, aprovechenlo. Hoy termina, como mencionaba Melisa, la actividad en León. Viene todavía el cierre en Guanajuato. Y, pues, bueno, es parte finalmente de un existoso festival que ya es una tradición. Evidentemente tiene muchísimos años ya produciendo las delicias de varios visitantes a nivel nacional e internacional. Pero yo creo que es resaltar importantemente la actividad de los grupos guanajuatenses que participan y se suman a la cartelera estelar del Festival Internacional Cervantino. Habla, sin duda, de un trabajo impresionante de los creadores guanajuatenses en todas las disciplinas. Ojalá se incremente aún más y, sobre todo, con presencia de calidad. No una concesión, sino realmente un premio a su trabajo y a la calidad que ejercen. Vamos a un corte, regresamos.